Yo diría que es un antes y un después del coro. Para mí, el coro, además de abrirme una puerta a mi vocación, es mi gran pasión cantar. Siempre me encantó, pero nunca supe cantar. Cantaba, pero no sabía cantar. Y ahora tampoco sé algo, sé un poquito, un poquito más que antes. Pero, bueno, acá con el profe, con Luis, tratamos, estoy haciendo mis primeras experiencias en el canto. Pero, bueno, día a día yo estoy aprendiendo. Y, bueno, a mí me encanta eso, me gusta aprender. Trato de hacerle caso en lo que él me dice para poder aprender. Y por eso trato de, quiero en ese momento, mi experiencia, transmitírsela, tratar de transmitirle, que sobrepase la pantalla. Y decirle que no hay edad para esto, que a cualquier edad pueden venir. Porque es lindo a cualquier edad. Yo pensaba que era a lo mejor demasiado grande para venir, que no iba a poder. O que por ahí los chicos se iban a reír de mí cuando me equivoque o algo. Y no, todo lo contrario. Los chicos, yo comparto con ellos. Vamos a los viajes. Estamos todos felices de estar juntos. Y de poder hacer lo que a todos nos gusta, que es cantar. Así que, bueno, felices con eso. Con respecto a los viajes que vos decís, bueno, hicimos el viaje a San Luis, donde hubo aproximadamente 20 coros. Compartimos con 20 coros, que por supuesto que los 20 juntos no estuvimos nunca. Estábamos en tres lugares distintos, a los mismos horarios, en tres lugares distintos. Y cantábamos, hacíamos lo que sabemos hacer. Nosotros ensayamos mucho, aproximadamente de 7 a 8 horas semanales. Y bueno, los otros coros, realmente nosotros lo que sentimos cuando cantamos es que les gusta lo que hacemos. Más allá del mar, de las caídas, es igual que darle a la verdad. Más allá del mar, de las caídas, de las caídas, de las caídas, de las caídas, de las caídas. Más allá del mar, de las caídas. El día 8 se está invitado ahí con el coro de los jubilados, ¿no? Bien, después aproximadamente el sábado 17, ahí aprovecho el nombre de la agrupación, invitar a la ciudadanía a que vayan al Salón Blanco de la Municipalidad. Ahí se va a convocar a la gente para que aprecie un espectáculo de coros y va a haber otro tipo de cancioneros. Entrada libre y gratuita para que lo vayan a disfrutar con nosotros. Más allá del mar, de las caídas, de las caídas, de las caídas. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.